Antes de comenzar con el resumen, quiero preguntarte si tienes novia o por qué no lo tienes. Comenta y no olvides darle like que me ayuda muchísimo, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen guapo. Claro que sí. La película comienza conociendo a Jackson, él es un niño de 6 años que está enamorado de su compañera de clase, y un día, así sin miedo al éxito, le entrega un certificado de matrimonio y le pide que lo firme. La chica se niega, pero Jackson no se rinde, a cambio le da dos entradas para el cine para que sea su esposa. Al ver esto, ella firma los papeles, pero usa los boletos para tener una cita con otro chico. Luego nos enteramos que en realidad, Jackson tiene 5 hermanas mayores que lo sobreprotegen, y al verlo por primera vez con el corazón roto, juran todas protegerlo del género femenino por el resto de sus vidas. Y así es como cambiamos de escena, 15 años en el futuro, Jackson creció y se convirtió en un hombre guapo, pero sin privacidad. Y al igual que él, también sus hermanas crecieron y no las presentan como la más joven, llamada Lily. Para su suerte, se encuentra en la misma clase que él, para luego pasar con Violet, quien es un miembro del club de tiro de arco. La tercera hermana es una hacker informática llamada Heaven, y lo que hace ella es irrumpir el sistema de seguridad de la escuela para vigilar siempre a su hermano. Pasando con la segunda hermana mayor llamada Melody, ella es la maestra de la escuela secundaria a la que asiste Jackson. Y por último, tenemos al hermano mayor llamada Sarah, quien tiene el mismo carácter que tu exnovia la tóxica y todos le temen. Un día Jackson está cansada de que sus hermanas lo sigan, por lo que su amigo le hace un traje de camuflaje para ayudarla a esconderse de ellas. Sin embargo, termina dentro de un casillero del baño de una niña en un intento de camuflarse. Pero una chica nueva llamada Meg lo encuentra allí y lo lleva a la oficina de asuntos académicos, por lo que después de la escuela camina nervioso con la esperanza de que la administración no le haya informado de la segunda hermana mayor, Melody. Sin embargo, durante la escena Melody menciona casualmente que lo encontraron en el vestuario de las chicas, y todas miran al hermano mayor Sarah que se pone roja de ira, por lo que en la siguiente escena la colgan boca abajo y le preguntan qué estaba haciendo en el vestuario de chicas. Pues se nos dice que sus hermanas le han prohibido hacer cualquier contacto con una chica en un intento de evitar que se enamore, y aunque el método es un poco extremo, creen que es lo mejor para Jackson. Pero por primera vez en su vida toma represalias y afirma que necesita salir con una chica algún día. Sarah acepta y lo desafían contra una novia que coincida con todas las energías de sus hermanas. Sin miedo acepta, por lo que al día siguiente lleva un letrero con una vacante de una novia. Su amigo llega en ese entonces y le dice que es mejor que hable con Meg la chica nueva, ya que parece ser del tipo que quiere ayudar a todos. Jackson emocionado accede a que sea su novia, pero no tiene experiencia hablando con chicas. Por lo tanto, como buen pana que es su amigo, va con Meg para presumir a Jackson. Este le cuenta que en realidad Jackson es víctima de la tortura de sus hermanas, y después de escuchar todas las historias, Meg comienza a sentir empatía. Es entonces que Meg decide acercarse a él para convertirlo en su amigo, pero cambia de opinión cuando lo mira de cerca. Pues resulta que uno se estaba atacando a los estudiantes de la escuela, y Jackson interpretó el papel de héroe, tratando de evacuar a todos los estudiantes, pero en realidad lo único que provocó es que se asustaran, pues el oso solamente era un peluche y era empujado por otras niñas. E incluso Jackson termina cayendo por unas escaleras y al final lo llevan al hospital, pero al despertar de la cama del hospital encuentra a Meg al lado. Y aunque en realidad el oso era un plan para enamorar a Meg, su plan al final funcionó, pues ahora pasa más tiempo con Meg, sin embargo ella le dice 100 rodeos que quiere ser su amiga por lástima. Pero en ese momento dos hermanas de Jackson llegan y comienzan a intimidarlo por no cuidarse, al ver esto enfurece a Meg y les ordena que se detengan, mientras las chicas la miran conmocionadas, pues ella se presenta como la novia de Jackson. Llegando a casa sus hermanas preguntan sutilmente si realmente tiene novia, pero él solamente sonríe sin darles una respuesta, por lo que las hermanas lo atan nuevamente boca abajo porque no pueden creer que haya conseguido novia en un solo día. Jackson boca abajo insiste que fue amor a primera vista, pero las chicas no le creen evidentemente, por lo que al siguiente día Violet, Melody y Lily llegan a la escuela como si fuera un campo de batalla. Mientras que Jackson y Meg están juntos, Violet intenta disparar una flecha, pero Jackson lo detiene. Meg se da cuenta de esto y las llama a crueles, y al ver que el plan de Violet no funciona, Lily decide tomar cartas en el asunto, y de este modo chantajea a todos los chicos guapos de la escuela para que se acerquen a Meg y la inviten a salir. Pero como era de esperar, el plan falla ya que Meg rechaza a todos. Pero mientras corren por el pasillo, Violet desde el otro lado está apuntándoles de nuevo, pero esta vez golpea accidentalmente un explosivo que alguien arrojó al aire justamente antes. Mientras todos tan confundidos que causó la explosión, vemos a un hombre en el laboratorio de química preparando más explosivos. Su motivo no está claro, pero parece haber salvado a Meg nuevamente. Y luego del incidente, Jackson descubre que en realidad Meg está pasándose por su novia, porque piensa que sus hermanas están tratando de robarle los órganos. Mientras tanto, en casa, Lily y Violet están avergonzadas porque fracasaron, pero Heaven, que es buena con las computadoras, asume la responsabilidad para acabar con la reputación de Meg. Pero justo cuando está a punto de subir la información al internet, se le corta la luz, y al mismo tiempo vemos que el tipo de laboratorio se encuentra fuera de su casa. Y al ver que las tres hermanas menores fracasaron, se arrodillan frente a la segunda mayor, Melody, pues ahora su responsabilidad es hacerse de Meg. Por lo que al siguiente desafía a Meg a un encuentro deportivo. Ambas participan en un desafío de miradas y también una competencia de recolección de peces de colores, los cuales evidentemente Melody gana y le muestra su lugar a Meg. Pero cuando está aún a punto de competir en la ronda final, Sarah llega a la hermana mayor, y ella se presenta antes de desafiar a Meg, pues resulta ser un partido de lanzamiento de martillo. Sarah agarra la bola de metal y comienza a levitarla, mientras que Meg recoge otra pelota de la grada. Aunque nos damos cuenta que sale una llave de la bola. Meg al notar eso, lanza la bola que tenía Sarah y se da cuenta que le salvaron la vida, provocando que todas las hermanas la comiencen a respetar, mientras que Jackson corre por el campo agradeciendo a Dios por traer a Meg a su vida. A partir de ese entonces comienzan a tener citas reales y finalmente se convierte de una pareja falsa a una real. Sin embargo, a todo esto, el químico que los estaba espiando, al abrazarse, hace que su sangre hierva de ira. A la mañana siguiente, todos estaban felices y contentos, de hecho, Lily, Meg y Jackson estaban juntos. Y en el almuerzo, Lily abre un tupper que había sido equipada con un explosivo, y en ese momento ocurre una explosión que sacude toda la escuela, mostrándonos que Jackson está bien, pero Lily debe recibir RCP para recuperar la conciencia. Al pasar esto, todas las hermanas llegan y Meg se da cuenta que en realidad las hermanas siempre lo han protegido. Sale de ahí y Jackson la sigue, sin embargo, cuando la encuentra, lo ignora por completo. Jackson está confundido y desconsolado, pero no le pregunta qué es lo que pasa. Y afuera, en realidad, Meg se dio cuenta que las cosas malas que le están sucediendo a Jackson y a sus hermanas, comenzaron cuando ella comenzó a salir con él, por lo que cree que trae mal augurio a sus vidas. Al pasar los días, Jackson intenta hablar con ella, pero repentinamente ella continúa ignorándolo. Una noche en casa, llueve mucho en el pueblo y Jackson está viendo las noticias, y en ese momento recuerda que Meg estaba en la escuela esperando a que dejara de llover cuando la vio por última vez. Inmediatamente se apresura a ir a la escuela por ella y la encuentra luchando para ponerse de pie debido a la lluvia. Jackson comienza a abrazarla, pero Meg se quita y le dice que se transferirá de escuela nuevamente, por lo que quiere que él se mantenga alejado de ella hasta entonces. Al escuchar esto, un Jackson herido permanece toda la noche bajo la lluvia. A la mañana siguiente, cuando todos entran, de pronto escucha a alguien por su espalda y confunde a la persona con Meg abrazándola, pero resulta ser el hombre que ha creado los explosivos hasta ahora. Después de eso, él solamente lo noquea y lo lleva con él. Esa misma noche, había una fiesta en la noche y las hermanas de Jackson están preocupadas porque no saben dónde está Jackson, a lo que Kevin usa sus computadoras descubriendo que su teléfono de Jackson está en algún lugar cercano. Y después del espectáculo de fuegos artificiales, un extraño hombre enmascarado aparece frente a todos. Y en el escenario aparece un cohete con Jackson diciendo que está a punto de volar. Y abajo cuando le preguntan cuál es su motivo, él dice que en realidad es invisible para todos y no tiene amigos. Y el día que llegó Meg a la escuela, se enamoró a primera vista. Él siempre estuvo cerca de Meg y la salvó incluso de las hermanas de Jackson, pero aún así Meg solo se enamoró más y más de Jackson. Por lo tanto, está ahí para vengarse de Jackson quien le robó su única felicidad en la vida. Al ver esto, las hermanas, Meg y muchos amigos de Jackson hacen todo lo posible para mantener el cohete abajo. Afortunadamente tienen éxito pero solo lo detienen durante unos segundos. Y antes de volar, Jackson confiesa todo el amor que tiene por Meg y finalmente se lanza un cohete con una explosión en el cielo. En la siguiente escena vemos que Meg está enfrente de una tumba pidiendo obediciones, pero de repente aparece Jackson quien nos cuenta que solo resultó herido en el último accidente. Y la tumba en realidad es la madre de Meg que murió hace mucho tiempo. Terminando la película con las hermanas llegando y molestando a Jackson como siempre. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Antes de irme, quiero saludar a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.